Aquella noche serena Y con la arena sedosa tu cuerpo de diosa ferviente cubrí Cuando la luna asomó al verme así se enceló De aquel divino romance en la noche tropical De aquel divino romance en la noche tropical De tus encantos luceros, palmeras y flores quisieran tener Y hasta los mares desearon que fuera sirena, preciosa mujer Cuando la luna asomó al verme así se enceló De aquel divino romance en la noche tropical De aquel divino romance en la noche tropical ¿Y qué tal? ¿Cómo te va en tu nueva vida? Muy bien Peter, la vida de casado cuando se encuentra una esposa como la mía es una bendición ¿Y Margot piensa igual que tú? Lo mismo, somos muy felices Vaya te felicito Porque yo tengo un concepto tan distinto del matrimonio que me da horror pensar en él Pues te equivocas Peter El matrimonio es una felicidad cuando se encuentra una mujer como Margot Siendo así habrá que mandarla a ser especialmente Porque de esa clase de mujeres ya no hay Sí las hay Lo que pasa es que en el medio en que tú te desenvuelves es muy difícil que la encuentres Las bellezas del mundo artístico entre las cuales tú te diviertes Son de una mentalidad muy diferente a las que yo me refiero Si supieras que tampoco deseaba encontrarla Ni en ese ambiente ni en otro Para mí el matrimonio me da la impresión de unas largas vacaciones tras las rejas de una cárcel Estás equivocado Peter Tu vida de aventura entre esas bellezas que te persiguen alentadas por tu fama, juventud y dinero Distraen tu mente y no te dejan pensar en lo que significa realmente la soledad al transcurso de los años Bueno pues esperaremos escarmentar en cabeza propia Porque en la ajena no podré lograrlo Buenos días Buenos días Ahí está la firma de Mr. Morris ¿Lograste ser recibida? Y también su firma Con lo cual ya puede empezar a construir los primeros edificios Te felicito Carol Ninguna otra persona hubiera logrado esto Bueno, ¿por qué no nos presentas? ¿Cómo no? La señorita es Carol Andriani Este es Peter Sander Un viejo zorro de quien no debes fiarte ni un solo momento No haga caso a su jefe, señorita Yo estoy muy lejos de ser lo que él piensa de mí ¿Puedo castigarme, señor? Sí, Carol, gracias Hasta mañana Y una vez más te felicito por el éxito que has logrado Qué mujer tan interesante ¿Desde cuándo está a tu servicio? Desde hace dos años Oye, si hubiera sabido que tenías esa joya escondida en tu oficina Te hubiera venido a visitar mucho más a menudo Oye, bien lo que te voy a decir, Peter Yo aprecio mucho a Carol Es muy formal No es de esa clase de mujeres que tú estás acostumbrado a tratar ¿Y por qué me dices eso? Aunque me gusta divertirme y no desdeño una aventura No soy un sádico En cuanto conozco una mujer ya estoy pensando en enamorarla No, Jorge, ahora no se trata de eso Ni siquiera me ha pasado por la mente que podría tener una aventura con Carol Es que me acaba de ocurrir algo extraño con ella En cuanto la vi tuve la sensación de que me había encontrado con algo que Que había visto antes en sueños Pues despierta Porque Carol no es de esas que tú conoces Reconozco que te estoy dando la razón a lo que dijiste hace un momento Pero me parece también que estoy despertando de ese sueño a que me refiero Esta mujer me ha transformado al instante Te ha de parecer que estoy diciendo un disparate, pero así es No, no, es un disparate Te comprendo Y me causa placer de irte a hablar así Quizá esta mujer que acabaste de conocer Pudiera cambiar tu vida por completo No lo sé, pero... Pero te suplico que me digas todo lo que sepas referente a ella En realidad no puedo decirte mucho Su vida privada la desconozco casi toda Sé que vive sola y es huérfana Creo que no tiene relación con hombre alguno, aunque eso no puedo afirmártelo Vive en el hotel condado Y eso es todo lo que puedo decirte Su apellido debe ser italiano Eso creo yo Y tiene empaque de aristócrata Aunque las aristócratas no suelen disfrazarse de muchachas humildes para emplearse de secretarias Bueno, me retiro Ya te hice perder mucho tiempo Pero te advierto que de ahora en adelante te haré perder mucho más, ¿eh? No te preocupes Con tal que sirva para resolver y normalizar tu vida No me importa perder todo el tiempo que quieras Adiós 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 Vamos al pueblo de Loí Santea Vamos al pueblo de Loí Santea Adiós ¡Gracias! Hacía dos años que Carol se había querido ir a vivir sola pues se avergonzaba de aquel barrio miserable de gente de color y trataba de ocultar también su origen por eso tiene que hacer un gran esfuerzo cada vez que va a llevarle dinero a su madre pero tampoco puede olvidar que Rosa se rompió mucho las rodillas fregando pisos para darle una buena educación ¡Mami! ¡Oh mi niña! ¡Qué alegría me da! ¡Qué ganas tenía de verte! ¡Ven, siéntate! No, no puedo, tengo que irme ¿Cómo te encuentras? Bien mi niña, bien En estos días apenas me duelen ya las piernas ya pronto podré volver a trabajar Eso no, ya no tienes que seguir fregando pisos Yo te seguiré ayudando Aquí tienes 50 dólares No mi niña, yo no quiero serte gravosa Tú puedes necesitarlo para comprarte tus cosas No te preocupes, gano muy buen sueldo Soy secretaria de uno de los ingenieros más famosos Trabajo mucho y es justo que lo gane Bueno, ya me voy, ya se hizo de noche ¿Cuándo podré volver a verte? No lo sé, pero si no puedo venir te enviaré el dinero No me hace falta dinero Yo me arreglo con poco Lo que deseo es que vengas a verme Esa es mi única alegría Está bien, vendré uno de estos días Adiós mami Que Dios te guarde, hija mía Hazla feliz, señor Y dale tranquilidad Aunque yo tenga que sufrir aquí sola Como un perro abandonado Bueno, ¿y qué? ¿Te sigue interesando tanto, Carol, como cuando la conociste? Mucho más Cuanto más la observo, más hermosa me parece Su cuerpo sensual, su cara de bondad Me fascina Hasta ahora no he tratado de que nos viéramos a solas Porque tengo miedo de romper este encanto De turbar el hechizo que me envuelve desde que la conocí Te comprendo Yo he pasado por lo mismo Así es que voy a facilitarte esa oportunidad El domingo damos una pequeña fiesta en casa Y Margot me pidió que te invitara Carol irá también Magnífico Así me haces un gran favor Estaba dispuesto a esperarla a la salida del trabajo y hablarle Pero así se me hace más fácil Bueno, ¿y qué pasó con la bailarina rubia? Esa del teatro Apolo Que tan entusiasmado estabas con ella ¿Cuál de ellas? Hombre, la que según tú estaba mejor que la Taylor Bah, esa ya no me interesa No me hables ni de bailarinas rubias ni de morenas Para mí ya no existe otra mujer que no sea Carol Ya sabía yo que el día que encontraras una mujer que llenara tus aspiraciones Pensarías todo lo contrario de lo que has pensado hasta ahora Eso le pasa a casi todos los hombres que siempre andan renegando del matrimonio Y tú Tú ya caíste en esa red amorosa de que tanto renegabas Pero serás feliz con ella Carol es lo bastante inteligente como para saber conservar tu amor Bueno, pero... ¿Tú crees que me corresponda? Y tan tímido te has vuelto que hasta miedo te da preguntarle a ella El domingo se lo preguntaré Y si me da calabazas, seguiré luchando hasta conseguir su amor Bueno, Jorge Hasta luego Gracias Gracias Qué preciosa es usted, Carol Señor, no me diga eso Llámeme por mi nombre, nada de señor Y permítame que yo la llame usted a mí mismo Como quiera Pero no sé si podré lograrlo Usted es un millonario Un hombre de la gran sociedad Yo no soy más que una simple secretaria ¿Qué importa eso? No somos más que un hombre y una mujer Y no quiero que entre nosotros existan distancias Usted es joven y hermosa Y yo soy un hombre que está a punto de volverse loco por usted Por favor No se burlen ¿Bailamos? 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 Te adoro, Carol ¿Quieres casarte conmigo? Pero Eso es una locura, Peter ¿Pero por qué es una locura? No lo sé Es demasiada la distancia que nos separa Tú eres un millonario No es más que eso lo que te impide aceptarme Olvídate de quién soy Y dime si me quieres, eso es todo Sí Creo que te quiero Pero tengo miedo Dicen que tú has tenido muchas mujeres En cambio yo nunca he querido a nadie Tengo miedo de sufrir una decepción Además nos conocemos tan poco que Tú misma no puedes estar seguro si realmente me quieres Quizás sea una ilusión pasajera solamente Estoy segurísimo que te quiero Te adoro, Carol Ahora me doy cuenta de que todos mis amoríos han sido ilusiones pasajeras Pero a ti te amo con toda mi alma Nos casaremos pronto si tú lo deseas Creo que debemos esperar a conocernos un poco más ¡Gracias! 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 de su casa, ¿verdad? Cuando te encontré, qué emoción sintió mi corazón le hiciste estremecer y suspiró por ti Cuando te besé, qué emoción sintió mi corazón qué extraña sensación sentí dentro de mí Cuando te estreché entre mis brazos cuántas cosas nos dijimos qué emoción sentimos los dos tanto tú, tú, como yo Cuando te encontré, qué emoción sintió mi corazón y no quiero pensar que te olvides de mí qué emoción entre mis brazos todas las escrituras las escrituras a la fin de Bruselas y por el cielo muerta Cuando te estreché entre mis brazos cuantas cosas nos dijimos qué emoción sentimos los dos tanto tú como yo Cuando te encontré, qué emoción sintió mi corazón y no quiero pensar que te alejes de mí que te olvides de mí que te olvides de mí Karol a veces trata de olvidar su existencia figurándose que Rosa es solamente producto de una pesadilla pero en realidad es su madre y lo ha ocultado pero hoy, aunque de mala gana se dispone a cumplir con ese desagradable deber vamos a Loíza aldea La Baja 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mi niña, ¡qué alegría! ¡Gracias con esos enmascarados! Se le quedan viendo a uno como si fuera animal raro. Además hay tanta gente que apenas puede uno caminar. Tú sabes que en esta época del año siempre es lo mismo, mi niña. ¿Qué es lo que te pasa? Te veo preocupada. Sí. Pienso en mi futuro. Me voy a casar. Dios, no me sorprende tu decisión. Tu hora de amar tiene que haberte llegado. Yo amé a los dieciséis. Y aunque negra, a ese edad yo también era bonita y esbelta como una palmera. Desde que conocí a tu padre, lo amé con locura. Aún me parece que lo estoy viendo. Era un italiano, alto, bien parecido. Quizá fue una locura. Pero no estoy arrepentida de lo que hice. No puedo olvidar que durante algún tiempo me dio una gran felicidad. Y lo perdono, aunque después me haya abandonado. Fui feliz con él. Y no me arrepiento de haberlo amado. Mami, ¿cómo puedes hablarme así? Me causa vergüenza y repulsión el oírte. Pues yo le odio y le maldigo. Y si es que vive, le deseo las peores calamidades. Por culpa tuya y de él soy una mestiza. Que será la causa de mi desgracia. Por eso le deseo que muera solo como un perro rabioso. ¡No lo desacido a tu padre! Perdóname, hijita. Lo hice sin darme cuenta. Perdóname este arrebato de ira. Pero es que no lo pude evitar. No vuelvas a hacer eso en tu vida. Porque él no me volverá a saber. Sé lo que estás pensando. Tienes miedo de perder al hombre que amas. Y tienes razón. Pero si lo ocultas y él llega a enterarse, no temes que también llegues a perderlo. No tiene por qué saberlo. A menos que tú se lo digas. No me ofendas, niña. Sabes que primero me cortaría la lengua. Entonces, ¿cómo podría saberlo? Porque yo jamás vendría con él a este barrio maldito. Y fuera de aquí, nadie sabe que soy tu hija. Comprendo tu irritación. Pero no debes hablar así. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido negra? Tú eres muy blanca. Pero si hubieras nacido negra, te hubiera gustado que una hija tuya esté despreciada por tu color. Bueno, tengo que marcharme. No volverás por aquí antes de casarte. No, porque nos casaremos enseguida y después iremos a Florida, donde permaneceremos algún tiempo. Pero no te preocupes, porque te mandaré dinero mensualmente. ¿Me permites que te dé un abrazo de... de buena suerte? Como quieras. Que seas muy dichosa, hija mía. y que la Virgen te colme de felicidad. Señor, y todo este calvario es porque mi piel es negra. tan grande es el pecado del color. Oh, Dios mío. Seguiremos siendo esclavos de las sombras. o llegará el día de nuestro amanecer. ¿Se te hagan la palabra? ¿Se te hagan la palabra? La Virgen te hagan la palabra. No, Dios mío. No, Dios mío. No, Dios mío. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Debemos casarnos enseguida, Carol. La vida se me hace insoportable No puedo vivir sin ti Está bien, como tú quieras, mi vida Qué hermosa es esta ciudad de Miami Yo apenas he viajado, pero creo que será una de las más bellas de este continente Pero como existen tantas ciudades preciosas Después de visitar México y Acapulco Te llevaré a otros lugares que te han de agradar mucho Al regreso vendremos aquí a pasar el invierno ¿Qué te pasa? Que estoy celosa de ti Tú has estado en todos esos lugares Y pienso cuántos amores habrás tenido en todas partes Mira que eres ocurrente ¿Vas a tener celos de las mujeres que conocí antes? Si supieras lo poco que me han interesado todas ellas No hablarías de esas chiquilladas Aplausos ¡Gracias! 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 ¿Cuándo quieres que regresemos a Miami? Cuando tú quieras. ¿Te gusta Acapulco? Muchísimo. Es precioso. ¡Gracias! 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 Oh, señora, está usted bellísima y no necesita usar ese anillo para verse más hermosa. ¿Por qué no usa? ¿No sabe que los sopanos acarrean desgracia? Ay, ¿por qué me dices eso? Yo no creo en tales supersticiones. No, pues debe creer. Yo estuve al servicio aquí en el hotel de una señora muy bella, así como usted, que usaba un anillo con un gran ópalo. Una noche salió con el puesto y a la mañana siguiente la encontraron muerta en la playa y le habían cortado la mano donde tenía el anillo. Ay, qué barbaridad, muchacha. Qué historia más tétrica se te ha ocurrido contarme. Esas son tonterías. Anda, ve por mi bolsa. Ay, qué barbaridad. Ay, qué barbaridad. ¿No te gusta? No, reconozco que baila bien, pero el hecho de ser negra me hace perder todo interés No es odio racial, pero yo sé que tienen tanto derecho a todo como los blancos Sin embargo, no concibo cómo pueden haber hombres blancos que se enamoren de mujeres de color, por bonitas que éste sea ¿Te sientes mal? Un poco, sí Anda, vamos Un poco, sí Presiento que ese anillo me va a traer mala suerte Peter desprecia mi raza Dios mío ¿Qué sucederá si llega a saber que soy hija de una negra? Nos maldices porque tu piel es blanca Pero tu raza es la nuestra y no podrás ocultarla ¿Por qué sueño estas cosas? Será un atavismo Una herencia de mis antepasados Que en las selvas africanas Se entregaban a hechicerías y ritos paganos Bailando alrededor de las hogueras ¿Qué opina usted, doctor? No tiene importancia Dentro de dos o tres días su esposa se sentirá perfectamente bien Bueno ¿Sí? ¿Habla ella? ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Una vecina de mami? ¿Cómo? ¿Está enferma? ¿Qué tiene? Sí Sí, voy para allá enseguida ¿Cómo se encuentra, mami? Muy mal, señorita Muy mal Venga ¿Se curará, doctor? No lo sé No lo sé Solo hay que esperar y confiar en Dios Por dinero que no quede Todo lo que pueda hacer, hágalo Sin necesidad de dinero, echo todo lo que es posible Solo hay que esperar Confiar Confiar en Dios Lilian, toma Es dinero para que cuides bien a mami Gracias, señorita Yo no cuido a su madre por dinero La cuido porque la quiero como una hermana De todas formas, el dinero hará falta para medicinas o cualquier otra cosa Ahí queda No Niña Niña ¿Por qué no vienes a ver a tu madre? No No, hoy no vino tampoco Y pasarán los días Y los meses Es que te has olvidado por completo de tu madre No, mami, no Aquí estoy Hijita Hijita mía Has venido al fin Asombroso Esta mujer, esta pobre mujer ha tenido una ligera mejoría A mi parecer se estaba dejando morir voluntariamente Pero al verla usted Ha querido vivir venciendo a la muerte Dios mío, que tarde se me hizo Ya me voy ¿Volverá mañana, señorita? Cuando despierte preguntará por usted Y si no la ve Volverá a empeorar Es indispensable que regrese mañana, doctor Si es conveniente Será mejor Bueno, haré todo lo posible Hasta mañana Hasta mañana Gracias, señorita Gracias, señorita Gracias, señorita Hola, Peter ¿De dónde vienes? ¿De la peluquería? ¿Por qué mientes? Dime la verdad ¿De dónde vienes? Ya te lo dije De la peluquería No te fijes en el peinado Es que... Así son los peinados modernos No te fijes en el peinado ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De qué forma me dejé engañar? Yo que siempre desconfié de las mujeres y a la única que amé, a la que le he levantado un altar en mi corazón, me resultó la peor de todas. Gracias, hijita querida, por haber venido. ¿Cómo te encuentras, mami? Bien. Creí que Lilia me había engañado cuando me dijo que habías estado aquí. ¿Sabe tu esposo que has venido a verme? No, no, desde luego que no. Dios me libre. Comprendo lo que te pasa. Pero mira, ya yo me encuentro bien. No es preciso que sigas viniendo a verme. No quiero que te expongas por mí. Vete. No sea que vaya a llegar tu marido y no te encuentre en la casa. Desde luego que todos los días no podré venir, pero vendré de cuando en cuando a ver cómo sigues. No te encuentres tú. No te encuentres tú. No me cuesta eres yo. No te encuentres, te encuentres. No te encuentres tú porque tu внимes o en la misma casa. No te encuentres tú. No te encuentres tú. ¿Sabes tú? ¿Por qué me miras así? ¿De dónde vienes? Fui a dar una vuelta. Me dolió la cabeza de tanto estar metida aquí. ¿Qué tienes en aquella casucha del barrio negro de Loíza Aldea? ¿A quién vas a ver? ¿Qué te pasa? ¿Cómo la ve, doctor? Esto es cosa del embarazo. Alguna impresión fuerte recibido, pero no tiene importancia. Mañana volveré a ver cómo sigue. Bien. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Fui demasiado brusco con ella. Es monstruosa mi sospecha. Quizá haya ido a cumplir una obra de caridad. Doctor. El parto se adelantó. ¿Y todo saldrá bien? Saldrá bien. No se preocupe. No se preocupe. ¿Cómo está la señora? Bien. El doctor le puso una inyección y se quedó dormida. ¿Qué es? Es un niño. ¿Puedo verlo? ¿Cómo no? Pase usted. No. No. ¡Este no es mi hijo! ¡No! ¿Será posible? ¿La mujer que he creído tan pura? ¿Puede un corazón encerrar tanta perversidad? ¿Con quién me he casado, Dios mío? ¡Qué mujer! ¡Qué monstruo diabólico escogí para esposa! Señor ¿Qué quieres, Mari? Señor, usted no puede seguir así Lleva dos días allí encerrado sin comer Es preciso que se repongas Si no, acabará por enfermarse Ya te dije que no me molestaras para nada Además, la señora pregunta constantemente por usted y el niño Yo le he tenido que ocultar la verdad Le dije que estaba usted de viaje Pero ella no lo cree Piensa que el niño ha muerto Y ya no puedo contenerla por más tiempo Quiere levantarse, registrarlo todo Ay, está tan excitada que da miedo ¿Qué hago, señor? Está bien, voy ahora mismo ¿Dónde está mi marido, Mari? ¿Dónde está mi niño? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me dices la verdad? Quiero verlos a los dos El señor viene ahora mismo Retírate, Mari ¿Por qué me miras así? ¿Todavía sigues enfadado conmigo? No tienes motivo Yo no he hecho nada malo, te lo juro Escucha Deja decirte la verdad ¡Cállate! No tienes dignidad ni vergüenza Eres la mujer más miserable que puede existir ¿Peter? Ay, ¿qué tienes? Qué Peter ni qué demonio Acabemos de una vez Abandona tu falsa dignidad y muéstrate cuál eres Hipócrita No te comprendo, Peter ¿Qué significan tus palabras? Tú me ocultas algo Y dime también ¿Dónde está nuestro hijo? ¡Quiero verlo! Está bien Lo vas a ver ahora mismo ¡Mari! ¡Mari, trae al niño! ¡Mari, trae al niño! ¡Mari, trae al niño! Toma Ahí tienes a tu hijo ¡No, Dios mío! ¡No! ¿Qué? ¿Te asusta mirar a tu hijo? Nunca se te ocurrió que pudiera nacer igual que su padre, ¿verdad? Pues ahí lo tienes ¡Qué atrocidad! ¿Qué quieres insinuar? No No insinúo Afirmo Eres la mujer más corrompida y más despreciable que puede existir Bajo tu exterior de una dulce ingenuidad Escondes un espíritu depravado Pues fuiste capaz de entregarte a un hombre de color Antes de casarte conmigo Me estabas engañando Fingiendo a la perfección un apasionado amor por mí que no sentías Pensaste que no debías despreciar tampoco mi dinero Solo te trajo a mí la más vil ambición No sé cómo puedo contenerme para no estrangularte y arrojarte por la ventana Pero no vale la pena que me pierda por una mujer sin pudor ni vergüenza como tú Así que lo único que quiero es que salgan de esta casa cuanto antes No es lo que supones Déjame explicarte No quiero explicaciones ante la evidencia Solo quiero que desaparezcas de mi vista para no volverte a ver jamás Nunca maldeciré bastante el día que te conocí ¡Peter! 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 Mi niña ¿Qué te sucede? ¿Estás pálida? ¿Qué traes ahí? Toma Este es tu nieto Ya vas a darte cuenta de mi terrible situación Solo por ser hija tuya Maldito sea el día en que me trajiste al mundo Maldito sean tú y mi padre Y todos los de mi raza Me desprecio porque soy negra Y tú también sufrirás por serlo Pobre angelito mío ¿Qué culpa tenemos nosotros De no haber nacido blancos? No No Mi hijito Capullito moreno Ya nadie despreciará tu piel Los blancos luceros Recogerán tu alma Que Dios quiso llevar Para evitarte sufrimiento Peter, yo solo a ti te he amado, Peter. ¿Cómo puedes pensar de mí esa monstruosidad? El niño es negro porque soy mulata. Soy hija de negra. Peter, esa es la verdad. Pobrecita, ¿cuánto daño le he hecho sin yo quererlo? Tiene razón de maldecir el día que la traje al mundo. Ahora comprendo que no debí amar a Marcelo. Cuando se es negra, no se tiene derecho al amor. No se tiene derecho a nada. ¿Qué quieres? Ver al señor Peter Sander. Si buscas trabajo ya puedes largarte porque aquí no hay. No, no busco trabajo. Necesito hablar con el señor. El señor no está, pero aunque estuviera no te recibiría. Así que puedes irte. Es que es un asunto muy urgente, señor. Te dije que no. Vete y no molestes más. Lárgate ya. ¿Es usted el señor Peter Sander? Sí, yo soy. ¿Qué quieres? Hablar con usted. ¿Hablar conmigo? ¿Referente a qué? Referente a Carol, señor. ¿Y qué tienes tú que hablarme de ella? ¿Quién eres tú? Soy la madre de Carol, señor. ¿Cómo? ¿Usted la madre de Carol? Pudo. ¿Entonces es por eso que el niño... Sí, señor. Mi hija no ha querido a ningún hombre. Usted ha sido el único. Carol es buena, señor. Su único delito es no haber sido sincera con usted. Pudo haberselo dicho, pero tuvo miedo de perder su cariño. Por eso fue que le ocultó la verdad. ¿Dónde está Carol? ¿Dónde está mi hijo? Quiero verlos. El niño... El niño ha muerto. Pero Carol está muy enferma. El doctor teme que pierda la razón. Venga, suba. Llévame donde está. Está en casa. En la casa donde nació. Vamos, pronto. El sacrificio de haber permanecido aquí día y noche al lado de su esposa tuvo su recompensa. Pues ya está fuera de peligro. Perdóneme por no haberle permitido sacarla de aquí, porque si lo hubiera hecho, hubiera sido fatal. No, doctor. Es usted quien debe perdonarme por haber insistido imprudentemente en querer llevármela. Olvídelo. Y hasta la vista. Que sean muy felices. Gracias, doctor. Bueno, pues. Adiós, mami. Nos iremos una temporada hasta que se reponga. Y al regreso pasaremos a menudo a visitarla. No se preocupe por nada. Usted tendrá todo lo necesario. Y mi sincera estimación. Gracias, hijo mío. Que Dios te lo pague. Eres muy bueno. Por mí no se preocupen. Yo me arreglo con poco. Hazla feliz. Lo único que quiero es que sean ustedes muy felices. Y que tus amistades no se enteren de que tu suegra es una negra. No quisiera que pasaran por ese bochorno. Vamos, vamos. Eso no tiene importancia, no se preocupe. Yo sé que debajo de esa piel morena existe un alma muy blanca y un corazón muy tierno. Y eso es lo que vale. Adiós, mami. Adiós, hija mía. Nos encontramos en la Florida. La tarde azul y soleada de Miami invita a descansar a la dulce pareja. Carol está curada físicamente. Pero su alma sigue atormentada por los recuerdos anteriores de la causa de su enfermedad. Pues contra su voluntad y sentimientos, se apoderó de ella una tremenda aversión hacia la gente de color. Que cuando ve a una, palidece y sufre un estremecimiento desagradable. Está la aversión a todo lo negro, que no ha vuelto a ponerse ni un vestido de color oscuro. Peter cada día la quiere más y no le importa el origen de la raza de su mujer. ¿Qué tienes? Te noto nerviosa. ¿Qué quieres que tenga? Voy a tener un hijo. ¿Y eso es tan malo, tener un hijo, para que te pongas así? En mi caso, sí. Sé que nacerá negro como la otra vez. Ya te dijo el doctor que puedes tener mucho sin que ninguno sea negro. ¿Qué sabe el doctor? Yo tengo la seguridad de que sí será. El solo pensarlo me enloquece. Yo no quería tener más hijos, no. Si vuelvo a ser como la otra vez, prefiero la muerte. Sí, mil veces la muerte a tener otro hijo de color. No te desesperes. Ten la seguridad de que nuestro hijo será blanco. Cálmate y procura borrar de tu mente esa aversión que tienes hacia la gente de color. De lo contrario, tu vida será un infierno y a la vez harás la mía imposible. Cálmate, mi vida, cálmate. Cálmate. Muy bien ya, doctor. Gracias. Señor, es un niño blanco. Es precioso. Venga. Peter. Peter. Nuestro niño es blanco. Mira lo que lindo está. No se excite tanto, señora. La emoción puede hacerle daño. A ver, déjame verlo. Ay, con cuidado. Sí, claro. No está precioso. Sí, sí. Tómalo. Gracias, Dios mío, gracias. Desde que nos fuimos no hemos vuelto a ver a mami. ¿No te parece que deberíamos avisarle? Ella se sentiría muy dichosa viendo a su nieto. ¿Quieres que la mande a buscar? ¿Estás loco? ¿Mandarla venir aquí? Dios te libre. Si alguien sospechara la verdad, me despreciarían tanto a mí como a nuestro hijo. Mándale dinero, pero no quiero verla aquí. Está bien, como quieras. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Que estoy dudando de que seas una buena esposa. ¿Por qué dices eso? Porque una mujer que no quiere a su madre, tampoco puede querer a su marido. Tres años han transcurrido sin que mami haya vuelto a ver a su hija y a su nieto. Pero ella, deseosa de conocerlo, ronda la casa de su yerno. Y dándose cuenta que Mari, la boncella, acostumbra a llevarlo al parque, ella aprovecha la oportunidad para verlo sin que sea reconocida. Pero qué niño más lindo. ¿De quién es ese niño tan precioso, eh? ¿Cómo te quiere tu mamá? Acabo de mandarle el dinero a tu madre. Oye, ha de estar desesperada por conocer a su nieto. Yo creo que debías darle la alegría de poder venir aquí para que pueda verlo. Es muy justo. Ya te dije que no. Si alguien se da cuenta de que ella es mi madre, tus amistades no despreciarían. No, no quiero ni pensar lo que sucedería. Eres una desagradecida. Un ser sin corazón. Esa madre a quien desprecias por su color. Ha pasado muchas fatigas para darte una buena educación. Y al despreciarla a ella, tú misma te haces despreciable, aborrecible. Eres una esclava del qué dirán. Una vanidosa que sólo te interesa tu posición social. No tiene corazón. No, no me quiere. Es una egoísta. Se casó conmigo por ambición, por negocio. En cambio yo la amo más cada día. Esto es horrible. Pero ¿qué sucede, Caro? ¿Qué les pasa a ustedes que cada día los veo más distanciados? Yo no sé. Creo que Peter ya no me quiere. Quizá haya otra mujer. No lo creo. Él siempre nos dice que cada día es más intenso su amor por ti. ¿Ah, sí? Pues el caso es que hace más de un año que vivimos casi separados. No sé qué decirte. Pero yo creo que lo que ella buscó en mí fue mi dinero y la posición social. No lo creo. Porque ante nosotros ella demuestra todo lo contrario. Yo no la comprendo. Está amargada y su única ilusión es el niño. Por lo demás se pasa la mayor parte del tiempo en casa de una amiga que conocimos en Nueva York. Y la verdad es que no me agrada nada su compañía. Bueno, por lo pronto ve a hacerle compañía. No le amargues el día de su santo. 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 Hay que atenderla inmediatamente Llevémosla para mi casa Allí podrá prestarle los primeros auxilios Sí, vamos Señora, un automóvil acaba de atropellar a una mujer de color por salvar al niño Tony Y la han traído aquí ¡Vamos! ¡Ay! ¿Cómo se siente? Bien, doctor Gracias por haber salvado a mi hijo, buena mujer Me alegro de haberlo podido hacer, señora A una costa de mi propia vida Mamá Mamá Doctor, doctor Dígame, Carlos Creo que ha muerto Vive todavía Pero está gravísima Llamen a una ambulancia para llevarla al hospital inmediatamente Madre 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 mía Perdóname Perdóname por lo ingrata que he sido, mamá Perdóname Mamá 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 Perdóname Mamá Sí, señores Sí, señores Es su madre Mi suegra De la cual estoy muy orgulloso Porque debajo de esa piel morena Existe un corazón muy noble Y De la cual Claro No No Gracias por ver el video.